Como están chavalería, el día de hoy estoy en la cuenta secundaria, que por cierto tengo también un segundo canal en donde subo cualquier cosa por si gustan ir a suscribirse. En este día voy a jugar con el personaje más roto de todo este juego, y que mejor manera de probarlo que noqueo, así que vayamos a la primera partida. Empieza la partida, y veo que hay un spike a la izquierda y decido ir por él, mientras yo peleo contra el spike, mi equipo se destroza a los otros dos randoms, y ganamos la primera ronda en menos de 10 segundos. Empieza la segunda ronda, y el Edgar con sus dos neuronas quemadas, le tira la ulti a nuestro Darrel, en fin, cosas de main Edgar. Partida número 2 con el color maldad, por favor no me manen la cuenta, todo lo que hago en este video es puro humor sano de la puta. Empieza la segunda partida, y mi compañero es Antonio el bro, así que se puede decir que esta partida está completamente ganada, mirenlo, ya elimino a uno, de mientras yo le bajo toda la vida a este bus, pero llega Antonio para rematarlo y así ganar la primera ronda. En fin mis insanos, hasta aquí el video de hoy, recuerden de que si les gusto se pueden suscribir y darle un like a este video, y aquí tienen un adelanto del próximo video que subiré. No te rindas, llega hasta el final, vivir así es saber que hoy triunfare, mirando al infinito cielo, jamás pensé.